Ay, fue un increíble martes y la sesión de ejercicio de hoy estuvo espectacular chicos Por si no lo saben, estoy mamadísimo Hice mucho ejercicio y ahora estoy cansadísimo chicos Dejen todo el mundo un like y comenten un emoji así de un brazo fuerte Para que me den motivación de seguir mi día Ahora sí me voy para mi ca... ¿Eh? ¿Estás llorando? ¿Es Spich? Ay, no puede ser Es Spich otra vez, la que tiene la cara bien fea, pero está llorando ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen que pasarme estas cosas Ay, estoy llorando y quién sabe por qué, chicos, ¿qué hago? ¿Y le ayudo o no le ayudo? No voy a preguntar Hola, Spich Oye ¿Te cambió la cara? Bueno, es que pasaron muchas cosas Y Mario me dejó abandonado aquí ¿Mario te abandonó? Sí Pero tanto que te quería... Tanto que te quería rescatar y ser juntos Y pelear con Luigi y matar a Bowser ¿Y te abandona? Me abandonó en este mundo real Me prometió que íbamos a buscar tortugas juntos Sí No puedo tener a mi mascota Ay, no, no te preocupes A ver, tortugas por aquí no hay Menos como las conoces tú Son las tortuguitas normales Esas que se van arrastrando y... Y ya no puedes volver ¿Y puedo adoptar una? Bueno, de que la puedes adoptar Puedes adoptarla Pero escúchame ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tú qué piensas? O sea Solita por acá Eh, no está ni Mario ¿Qué tal que venga a Bowser y te secuestre? Eso no importa Ya que no le importa a nadie Bueno, a Bowser le importas Eh... Pues no es persona que yo quiero importar Persona, monstruo, cosa No me importa No quiero estar con él Ok, te entiendo No quiero estar con él Pero a ver, escucha Aquí tampoco te puedes quedar O no tienes ni casa No sabes ni siquiera Cómo es el barrio Ni siquiera sabes cuál es este parque O sea, llegas acá por inercia Porque sales del tubo ese Entonces... ¿Podrías ayudarme? Yo sé que al final Bowser no puede hacer nada aquí Y amenazarme con dañar el reino champiñón Pero... ¿Y cómo quieres que...? Ya está entre nosotros ¿Pero cómo quieres que te ayude? O sea, no sé cómo te puedo ayudar ¿Quieres que te ayude a ir al reino champiñón? ¿O qué quieres? Pues... Mientras encuentro una forma de ir ¿Qué te parece si me quedo en mi casa? ¿En mi casa? Sí, por favor Creo que la voy a pasar muy mal Bueno... Antes de escuchar Está bien, ven para acá Igual estoy viendo Corre, corre, corre No te dejes mojarme en aquí Que luego te resfrías Corre, corre, corre Oye, chicos, qué mal No sé si ayudarle O sea, está ahí Mírenla Está tosiendo y todo O sea, creo que sí tengo que ayudarla Hay que ser un niño bueno Y le voy a ofrecer mi hogar Eh, ven aquí No te preocupes Acá puedes estar sequita Sí, sí, sí Entra Nunca ningún hombre había sido tan amable conmigo Bueno... Que yo había pensado en lo que yo deseaba Más allá del amor Bueno... A ver, Mario No sé Creo que le importabas un poco Un poco Como para pasarse 600 juegos por ti Bueno, pero pues... Nunca le dije que quisiera ser algo Y tampoco me dijo nada a mí Así que supongo que solo me quería como amiga ¿Amiga? O sea, estás... ¿Estás loca? ¿Cómo vas a creer que Mario te quería como amiga? O sea, hacía todo por ti Y lo haría otra vez Es más, tengo miedo de que venga a golpearme Y diga No, yo la secuestré Qué miedo Eh... No, no, no va a pasar eso Además ya me lo dejó bien claro que se iba a ir Bueno, esperemos que pase la lluvia Y te daré un tour por todo esto Luego vemos si hay alguna casa que esté en alquiler Y te vas a vivir ahí Igual eres la princesa Tienes mucho dinero, ¿no? Pero si eres tan amable Pues aquí todo lo que tengo no sirve de nada Bueno, no pasa nada Ya intentaré yo buscarte alguna alquiler Y mientras tanto puedes quedarte acá en esta alfombra O bueno, eres una princesa Te puedes quedar en esta... En esta habitación de acá Y yo me quedo abajo en la alfombra Mira, acá es tu cuarto ¿En serio? Sí, te puedes quedar aquí No, que nadie... No, que nadie me... Yo no te lo pude por mí Bueno... Bueno... Esta... ¿Sabes? Te lo premiaré Bueno, muchas gracias Pero bueno, vamos a dar una vuelta por aquí Te voy a enseñar el barrio, ¿ok? Ven Ok, pero... Si te dijera algo, ¿no te molestarías? Bueno, más tarde, ven Que vamos a llegar tarde Te voy a enseñar el mejor lugar para comer La pizzería Sí, sígueme Aunque la pizza me recuerda Bueno, es verdad A Luigi y a Mario le gustaba la pizza, ¿no? Sí, decía Mamma mía La pizzería dice Mamma mía No, no llores, no llores Tranquila, tranquila Todo está riendo Entonces, mira Acá hay una tienda Acá hay una tienda Donde puedes comer cosas veganísimas ¿Viste? Es algo que nunca he comido Es un banano Ay, y una manzana Y cerezas Ay Pero, pero pizzería Tranquila A ver, a ver, a ver Estaba hambrienta Que me habría sin comer nada Te comiste todo Eh, ¿y qué? ¿Y trajes dinero? No, te dije No tengo nada No puede ser Corre, no se están pitando ya Corre, corre, corre Eh, mira Te voy a enseñar otra cosa Hay algo que los humanos No sé si tú eres una humana O qué eres, la verdad Bueno, yo soy la reina Del reino champiñón Bueno, está bien Creo que eres la princesa Aún no te creas reina Eh Ya mismo voy a ser reina Así que no te salgas Con tus cosas Que ni siquiera Eras rey Ni príncipe Ni nada Bueno, no pasa nada Pero soy el que te está ayudando Ah, si te caes A ver si te voy a tener Que ayudar yo No, no, no Mira, mira Lo que pasa es lo siguiente En esta parte de aquí No sé si allá En tu reino Tenga lo que aquí Pero esto se llama escuela Acá la gente viene a aprender Y esto se llama un cerdo Qué asco Nunca había visto un cerdo No, guácala Qué cerdo Pero si son todos bonitos Qué asco Es como una cosa De parecer como a ti Pero pelón y sin ropa Yo ¿Yo? Oye, oye Pero por qué tienes que tratarme mal Tranquila A ver, mejor vámonos aquí Olvida ese cerdo Mira Oye, no te traté mal Solamente dije que pareces un cerdo Ay, tú pareces un animal Mira, a ver aquí En esta parte podemos cantar Es el teatro Y es la escuela Y podemos hacer la Yo te voy a cantar una canción Cántame Piches, 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 piches No No, no, no No Qué bonito me canta No es tan romántico Romántico? Bueno, si tú lo dices está bien Ven, sígueme Acá tenemos otra parte de la escuela bien bonita Y es donde comemos Aunque casi no hay comida Está cerrada la escuela No Hace un rato salí fuera Y encontré un lugar bastante agradable ¿Quieres venir conmigo? A ver, un lugar que yo no conozco Desde la ciudad A ver, enséñame Sí, un lugar oculto Por aquí A ver, yo te sigo ¿Por acá? Por aquí Sí Pero, ¿estás segura que podemos pasar por ahí? ¿Qué es esto? Este lugar es muy extraño Ah, caí en la tumba Oye, pero ¿Qué aspectos? O sea, vi como que tenía flores Y cosas así Y dije, qué lindo Qué hermoso lugar Para declarársele a alguien ¿Qué? Pero esto no es nada lindo Ni siquiera Pues para declarársele a alguien Es una tumba ¿Qué? Acá hay alguien muerto Acá se enterramos a mi abuelito No me importa ¿Sabes qué? ¿Qué? 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 ¿Qué estás haciendo, bitch? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué? No, no, no Nada Yo, yo Ya te dejo acá Me voy, ¿eh? No, espera Tengo que ir a tu casa No, no, no En mi casa Mejor no Ahorita está cerrada Hay arañas Y bichos Una rata también No me importa Te ayudaré No, no, no Gracias ¿Qué quieres? Quédate por aquí Yo ¿Quién te ayude? No No quiero que me ayudes Tampoco quiero que me digas hermoso Todo está bien, está bien Sé que todo lo que sí Es una oferta de amor Y la acepto Ofrenda de amor Que yo no sé Una ofrenda de amor contigo Cata, anuncia, auxilio Ven aquí No puedes abrir ¡Ah, abre la puerta! ¡Socorro! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la bitch? ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! No quiero Deja de decirle papasote ¡Cállate! ¡Ah! ¡Dios mío, Peach! ¡Ve a darle esos besos a Mario! ¡Pero a mí no! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo mucho miedo! ¡Estás loca! ¡Me puso! ¡Entonces, dígame! ¿Qué? ¿Con eso Mario la dejó? ¡Ese tipo está loca, chicos! ¡Pero no está entendiendo nada! ¡Está anocheciendo y... ¡Se fue! ¡Pick! Y... Y todo está anocheciendo Pero... Bueno, creo que... Creo que mejor me voy para mi casa ¿Está bien? Yo creo que esto estuvo bastante raro Todo el mundo ponga el emoji de... De coronas Y llegaron hasta acá Y les prometo que les dejaré un comentario Y les daré corazón Pero... A ver... ¡Oh, mamá mío! ¿Qué es? ¿A vos de quién es? ¡Oh, mamá mío! ¡Oh, mamá mío! Me estoy en la pizzería Y escucho como mamá mía ¡Mamá mío! ¿Cómo voy a hacer esto? ¡¿Qué?! ¡Ah! ¿Mario? ¡Tú! ¡Oye, Mario! ¡Tú! 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 ¿Te contó? ¡Me pasé! ¡Sesenta juegos intentando dar unos besos! Y tú llegas el primer día Y le das un beso ¡No fue mi culpa! Yo no le di nada ¡Ella me lo dio a mí! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Yo! ¡Tengo! ¡Una estrella! ¡Uy! ¡No! ¡Y no tengo miedo! ¡Está en la... ¡No! ¡No, Mario! ¡Déjame en paz! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Hasta acá el videíto de hoy! ¡Todo el mundo recuerde dejar un like! ¡Mario me va a matar! ¡Tábanse! ¡Dónde está! ¡Ah! ¡Hasta luego, chicos! ¡Llegó la muerte del señor Juancho! ¡Noooo! ¡No!